Ahora nos vamos a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Allí el trabajo en vivo de Fernando Alonso. Fernando, adelante. Muy bien, muchas gracias. Está siendo interpelado el Ministro Chaín por la represión y demolición del Taller Protegido del Borda. Está hablando el diputado Bodar, quien acaba de señalar que hay varios delitos cometidos, entre ellos la demolición en sí misma, más allá de la represión. Esto es lo que está diciendo Bodar. Ahora el legislador Ocampo del PRO le quiere quitar la palabra al diputado Bodar. A ver, vamos a escuchar un poco. Yo creo que para iniciar el proceso de juicio político hace falta 31 votos. Muy bien, muy bien. Ahí lo llamó, ahí vino. Muy bien, me parece bien. Ahora termina. No, para iniciar no. Para iniciar no. Para iniciar no. Para iniciar el proceso hace falta 31. Discúlpenme, para el final hace falta 40. Pero para iniciar hace falta 31 como cualquier resolución o cualquier ley. Está fundamentando el diputado Bodar la posibilidad de iniciar un juicio político a los funcionarios del gobierno de la ciudad que terminaron, lo que él dice, demoliendo el Taller Protegido 19 del Borda. Hay un delito, la represión, otro delito. Y por eso dice que si todos los legisladores de la oposición se juntan y presentan el inicio de un juicio político a los funcionarios, se necesitan 31 votos a la legislatura y él dice que si se junta la oposición los votos están. Por lo menos para iniciar el juicio político, sigo hablando del diputado Bodar. Yo me gustaría también hacerle una pregunta. ¿Hubo alguien más aparte de los funcionarios nacionales? Y usted en esa reunión, ¿es cierto como se comenta por ahí que fue todos los presidentes del interbloque K de la legislatura? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Aclarémoslo. ¿Es cierto eso o no? Estuvo en esa reunión con Kicillof, estuvo con Bocio, estuvo con Ritondo, estuvieron también el señor Cabandiel, el señor Ibarra, la señora Cerrut, estuvieron. No, puede ser que no, eso es lo que se comenta. Pero aclárenlo, ¿se entiende? Porque creo que lo peor que nos puede pasar acá en esta legislatura es seguir con el doble discurso, decir una cosa y después hacer otra. Yo particularmente, ¿qué creo? ¿Qué creo? Que hay una forma de rectificarse, todos los que quieran rectificarse de lo que pasó en aquel momento. En primer lugar, ya mismo armemos una ley para que quede clara la zonificación. Yo creo que es ilegal todo lo que han hecho y que no pueden avanzar en el Borda por todo lo que se ha explicado acá. Tendrían que venir a la legislatura el cambio de zona, si no, no lo pueden hacer. Pero teniendo en cuenta lo que es este gobierno, lo pueden intentar hacer. Dejemos de una manera clara que no puedan. Hagamos una ley, los 31 de nuevo, y tratemos de pechar para que prohíba de manera clara y contundente hacer algo en el Borda que no sea construcción hospitalaria. Que creo que es lo que hay que hacer para pararle la mano. Y también, vuelvo a insistir sobre lo mismo, discutamos la posibilidad de avanzar en el juicio político, muchachos. Porque si no hacemos ni instrumentamos el juicio político, estamos viniendo acá a hacer una sesión de catarsis, pero a los efectos conducentes, de acá 15 días no se va a hablar más del tema y esto va a quedar impune. La forma de que no quede impune es que lo que se dice de pico se haga en los hechos y se avance en proyectos de ley que realmente juzguen lo que pasó. Nada más, muchas gracias. Bueno, es el diputado Bodar que acaba de terminar el uso de la palabra. La verdad es que es uno de los pocos legisladores que ha levantado aplausos porque en realidad habla desde un costado que no es el costado principal de la oposición, o sea, no es ni frente para la victoria, no es radicalismo, habla desde el costado de su partido. Recordemos que este mismo legislador es el que con una presentación judicial frenó el alza del boleto de subterráneos que Macri quería subir de 2,50 a 3,50 pesos, es el mismo legislador y es el que señala que con 31 votos se puede iniciar el juicio político, iniciar, no aprobar, pero iniciar el juicio político y particularmente llevar adelante una ley para que se frene cualquier otra construcción dentro del Borda, que no sea para atención hospitalaria. O sea, devolver, reconstruir el demolido taller 19 que demolió la metropolitana el 26 de abril próximo pasado. Bueno, se trata de ordenar, Chahín, lo primero que señaló cuando llegó acá el Ministro de Infraestructura, particularmente lo que dijo es que estaba en contra de cualquier otra violencia, hay una discusión técnica en este momento sobre el ordenamiento de la palabra y también sobre algunas apreciaciones de los legisladores entre la diputada María América González, el diputado Ritondo presidiendo nuevamente, no solo la legislatura, sino esta reunión de la Comisión de Obras. Bueno, hay una discusión muy fuerte en este momento. A ver, está hablando en este momento la diputada María González. Yo entiendo que no tiene nada que ver, salvo que pueda estar adentro para un tratamiento psiquiátrico, ahí sí estoy de acuerdo. Para un tratamiento psiquiátrico adentro, vos sí, pero si era para una reunión manejando los dineros de los trabajadores, no tenía nada que hacer, por eso lo pregunto, alegre. Hay una discusión alrededor de este tema y pasa porque se ha votado en la legislatura la construcción del centro cívico, pero es verdad que acá con el aporte del voto del Frente para la Victoria se aprobó la construcción del centro cívico, lo que todos aclararon acá en la legislatura, que no fue para la construcción del centro cívico dentro del Borda. Sí para la construcción de un centro cívico, pero no dentro del Borda. Es lo que está aclarando el diputado Bodar ahora, ¿o no? Diputado, ya habló. Bueno, la discusión ahora se incorpora a la diputada Alegre también. Recordemos que se está discutiendo con la presencia del Ministro Chaín desde el mediodía de hoy. A ver a quién le da la palabra el diputado Ritondo, que es el presidente de la legislatura y persigue la comisión ahora. Hola, hola. Fuerte debate, quizás en un momento más álgido durante la tarde. Silencio, por favor, diputada Anaíra. A ver. Señor Ministro, no sé si vamos a seguir. Sobre todo por la diferencia más. Bueno, acá se dijo que estábamos jugando al gran bonete y a mí me parece que yo necesito algunas respuestas porque me parece que todo este día de hoy y el sábado anterior estuvimos jugando al gran bonete. Acá hay cuestiones que la verdad que realmente no solo no resultan claras, sino que son abiertamente, manifiestamente contradictorias entre lo manifestado por el Ministro Montenegro y por el Ministro Chaín en el día de hoy. Yo le voy a preguntar algunas cuestiones muy concretas y voy a hacer también algunas apreciaciones sobre lo que estoy planteando. En principio, escuchamos del Ministro Montenegro, señor Ministro Chaín, no sé si me puede escuchar o quiere que esperemos un poquito. ¿Sí? Yo escuché del Ministro Montenegro que la orden en la que se fundó la represión brutal del Borda, que tiene un monobloque en este momento, pero fue un desprendimiento del FAP. Claudia Neira. Mediante la cual le pidió el apoyo de la Policía Metropolitana. En el día de hoy, usted, si no me falta la memoria, plantea que hay una orden escrita del 25 de abril por la cual simplemente lo único que hace, pero es una orden o no es una orden... Es un comunicado oficial. Es un comunicado oficial. Le pide por escrito al Ministro Montenegro que se ingrese al Borda, con lo cual usted está asumiendo la responsabilidad del ingreso al Borda y esto quiero que quede claro. Y al mismo tiempo, usted plantea una especie de lapso ciego entre el inicio y la finalización de la obra. Porque usted dice, yo di la orden de inicio, di la orden de finalización, en el medio no hablé con nadie, no hablé con Pedache, no hablé con Jiménez, en el medio nada, porque yo no estoy a favor de la violencia y ahí estaban reprimiendo, entonces usted en el medio no vio, no vio la televisión, no sé qué pasó. Entonces, bueno, en principio le pido, si usted ratifica que con esta orden del día 25 de abril, usted se hace responsable del ingreso al Borda. Por lo pronto, que el ingreso al Borda es el que dio origen a la brutal represión de la policía metropolitana, de la cual tendrá que asumir su parte de responsabilidades el Ministro Montenegro. A su vez, esta orden, para ir un poquito más atrás, del 25 de abril, yo entiendo que usted la fundamenta en dos cuestiones. En una cuestión en que estamos hablando de tierras que hoy pertenecen a su ministerio, dado que hubo un acta de transferencia del 14 de mayo del 2012. Ahora bien, el otro argumento es el que viene a desalentar alguna cuestión que estamos planteando, creo que unánimemente todos los diputados, que tiene que ver con la necesidad que fue sorteada por ustedes de traer la cuestión a la legislatura para el cambio de zonificación, porque estábamos hablando de una zonificación E4-33. Usted dice, le pido que me siga el razonamiento, lo que está diciendo es que en realidad no hacía falta cambio de zonificación porque esto era lo accesorio que seguía a lo principal, para ponerlo simple, no pasaba el 20%, yo no discuto, no vamos a discutir los porcentajes, esto para usted era accesorio y seguía a lo principal, por ende no hacía falta razonificación. Pero al mismo tiempo, usted también sostiene que hubo una transferencia del Ministerio de Salud al Ministerio de Desarrollo de la parte de la cual estamos hablando de la parcela, porque me está hablando de una fragmentación. Entonces, en el momento en que esto se transfirió y se fragmentó, dejó de ser accesorio que siga a lo principal y pasó a ser algo diferente, porque dudo mucho que lo accesorio pueda estar en una cartera diferente que lo principal, por lo pronto, que está marcando justamente un destino distinto, uno al Ministerio de Salud y el otro a su ministerio. A su vez, digo, esto también tiene que ver, digo, estos terrenos que me parece que si son accesorios, si son aledaños, porque esto también, estos eufemismos, esta ley que estamos custianando y discutiendo tanto si algunos no votamos, bueno, a ver, acá se planteó concretamente en esa sesión que esos eran terrenos aledaños. Entonces, nuevamente, si eran terrenos aledaños, como dijo el Diputado Ritondo, como dijo el Diputado Andrés, no eran terrenos accesorios de lo principal, por ende necesitan razonificación, por ende mande la ley a la legislatura. Hay algunas otras contradicciones, yo le digo, Ministro, porque la verdad que si esto fuéramos chicos, como decíamos hace un rato, estaríamos jugando al gran morete, pero si fuéramos grandes en serio, estaríamos en un careo en la justicia penal, porque acá hay diferencias que son brutales entre los dos ministros. Acá hay un aviso al Ministerio de Salud, en el cual Montenegro nos dijo con una seguridad absoluta que él envíe una nota al Ministerio de Salud comunicando. Se le pidió que esa nota se la dejen al Diputado Celser, presidente de la Comisión de Salud, y a instancias del Diputado Ritondo accedimos, porque no nos quedó más remedio claramente, a que diga que se la dejaba al Diputado Ritondo, no porque no le tengamos confianza, sino todo lo contrario. Pero en este momento nos sentimos defraudados porque vemos que no se la dejó al Diputado Ritondo y que la nota o no existió o el Ministro se fue sin dejarla. Al mismo tiempo... Se lo vuelvo así porque antes no quise interrumpir tampoco a la Diputada, se lo voy a reclamar, en el momento, yo no le voy a faltar la verdad a usted porque estoy sentado ahí arriba y soy el Presidente elegido por todos ustedes. No, yo no estoy diciendo que usted está faltando la verdad. La nota acá lo dejó, dejó una pila y ahora está revisando, inclusive lo que es las cosas que ha dado el Ministerio, que hay leyes que hizo y demás, si no con gusto se reparto igual que las cosas que deja el Ministro ahora, yo no tengo ningún problema. Yo estoy marcando las diferencias entre la realidad, lo que dijo el Ministro Montenegro, dijo que dejaba la nota, no la dejó, y el Ministro Chaín que nos dijo que comunicó verbalmente al Ministerio de Salud que se iba a ingresar. Lo cierto es que los directivos del Borda no se enteraron, los pacientes se encontraron con la policía adentro, hubo cantidad de pacientes lesionados, hubo cantidad de enfermeros lesionados, de médicos lesionados y esto porque no se tomó ningún tipo de recaudo, porque el director del Hospital Borda no estaba al tanto, como surge claramente la nota que se leyó hace un rato, de que se iba a ingresar con policía, con policía metropolitana a un neuropsiquiátrico. Digo, para que empecemos a tomar realidad de lo que estamos hablando, porque estamos en un terreno, yo la verdad que hoy durante el día sentí que estábamos hablando en un nivel de surrealismo, donde parece que no podemos hablar como habla la gente común y decir, hubo policía metropolitana reprimiendo adentro del hospital Borda, de un neuropsiquiátrico, estamos hablando de eso. Y en ese contexto nos están diciendo, le dejé la nota, lo dejó la nota en la legislatura, no, en realidad se lo dije verbalmente, no, en realidad no hubo nota, en realidad no hubo aviso, en realidad todos sabemos lo que hubo, qué es lo que sistemáticamente viene pasando con este tema. ¡Gracias!